A continuación vais a ver una entrevista con Martí Alonso de Análisis de Inversión, donde vamos a hablar de las últimas noticias de una compañía que seguro habéis escuchado, que es Neonot. Neonot es una compañía que está en pleno juicio por una patente de una tecnología para los teléfonos móvil contra nada más y nada menos que Samsung, Google y Apple. ¿Qué es lo que pasa? Si gana, se puede ir absolutamente a la luna. Si pierde, es una compañía que no vale nada. Una apuesta muy asimétrica. Martí nos explica cuáles son sus posibles potenciales, nos explica cuáles son también sus riesgos y finalmente damos incluso un barniz de cómo podría jugarse esta tesis con opciones call. Esperemos que os guste. Un fuerte abrazo. Chao. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos con nosotros en Locos de Wall Street a un viejo conocido como es Martí Alonso de Análisis de Inversión. Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas. Es un placer volver a estar por estos lares y más para comentar Neonot, que creo que va a ser bastante interesante. Muy bien, muy bien. Martí, le damos las gracias dobles, porque además hoy está un poco resfriado. Vamos a ver lo que aguanta su voz. Y como él mismo decía, vamos a hacer una actualización de una empresa que él lleva mucho tiempo comentando, que lleva tiempo, digamos, hablándose en la comunidad FinTweet, como es Neonot, pero precisamente hay noticias y noticias importantes. Y en Locos de Wall Street, pues eso, intentamos estar, como decían los periodistas, al pie de la noticia. Y en este caso, pues qué mejor que Martí, que es uno de los mayores expertos en la tesis de Neonot, para que nos cuente cómo son precisamente esas noticias, qué podemos esperar. Y bueno, lanzamos una pregunta ahí en el título del programa. Puede ser la última oportunidad para aquellos que no se hayan subido al carro, sin que esto sea, como viene siendo habitual, ninguna recomendación de absolutamente nada. Así que, Martí, nos vas a explicar las últimas novedades de Neonot, ¿no? Y Antonio, una cosa, que córtame en cualquier momento, si hay algo que no queda claro, lo digo porque es que es complicado y términos que son muy raros por ahí, o sea que si no se entiende algo, me lo comentas y lo explicamos así bien. Genial, te interrumpo sin problemas. Bueno, pues ya estamos viendo la presentación, Martí. Perfecto, pues si te parece, empiezo comentando qué es lo que hemos visto. Porque la tesis ha cambiado muchísimo y yo creo que ha sido muy interesante de seguir cómo ha ido evolucionando todo. La tesis inicial que teníamos nosotros es que básicamente el Interpartes Review lo íbamos a ganar seguro, el IPR, con lo cual iban a validar nuestras patentes porque básicamente las patentes, que ese juicio se basa en dos patentes, en la 879 y en la 993, pues tenían una claim date que era del 25 de mayo del año 2000. Y eso es muy bueno porque los argumentos que usaron Samsung y Apple eran combinar varias patentes, Hirayama, Hisatomi, Ren, etcétera, etcétera, entre sí, con tal de demostrar para llorar. ¿Qué significa esto? Que básicamente, que para una persona experta en el tema, para él habría sido, disculpad, obvio, combinar dichas patentes y llegar a la patente 879 y a la 993, lo cual te invalidaría las patentes y básicamente ahí termina la cosa. Con una claim date que era bastante más avanzada que las patentes que usaron en Samsung y Apple para intentar demostrar prior art, pues lo teníamos ya prácticamente ganado. Y además teníamos el Essence Deal, que era un acuerdo que se firmó Neonood con Samsung en 2005 en el que se vendía precisamente la tecnología de las patentes a dos euros por unidad. Es decir, a dos euros por cada teléfono móvil que produciese Samsung. Además de un pago upfront de 1,5 millones, que bueno, eso es muy poquito, pero los 2,5 euros por unidad eran muy buenos. Porque, Martí, perdona. Para alguien que esté viendo este programa y no sepa nada de la tesis de Neonood, porque los que sí lo saben, pues todo esto ya lo sabrán, en un minuto simplemente decir que básicamente lo que estaban demandando Neonood es que ellos son los creadores de la tecnología con la que desprotegemos con el dedo la pantalla, empujándola, llamémosle, hacia arriba, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, a ver, muy grosso modo es eso, pero es más que nada cómo reacciona la interfaz a diversos movimientos y tipos de toque, pero sí, o sea, grosso modo es eso. Y también lo de los teléfonos en que tú dejas el dedo en el teclado, te empiezas a mover por ahí y se escriben las palabras al completo. Eso también estaría incluido dentro de esa tecnología, que es lo que Neonood llama la tecnología Z-Force y la Neno. Eso es lo que se especificaba en el Samsung Deal. Y para todos los que seáis nuevos, disculpa, Antonio, que no había caído en hacer una recuperación, ver qué es lo que había pasado, pues básicamente Neonood, con un nuevo management en 2020, pues inició un proceso judicial demandando por la infracción de estas dos patentes a Samsung y Apple, intentar ver beneficios con estas demandas. Y básicamente Samsung y Apple empezaron un IPR, que básicamente lo que tratan es de invalidar las patentes y que por tanto no haya juicio. Y estamos en ese proceso actualmente. El juicio, el juez Alan Albright ya dijo que no veríamos nada hasta que no terminase el IPR y ahí estamos. Y claro, con el License Deal y Last Claims Date, que demostrarían Prior Art, pues teníamos posibilidades muy, muy, muy reales de ganar. Y además, eso creo que fue en junio de 2021, ganamos la Institution en la 879. Es decir, que básicamente, según los jueces, los argumentos que dieron Samsung y Apple pues no tenían ninguna validez como para demostrar que la patente no era patentable. Y además, si esto no salía todo mal, porque las cosas en los tribunales no siempre suelen ir como tú crees que van a ir, por eso ya he tenido experiencias desagradables, pues lo bueno es que teníamos un negocio que estaba creciendo a triple dígito, sin deuda, con mucha caja y que nos podía proteger de un posible revés judicial. Eso es lo que vimos inicialmente. Pero empezaron los problemas y Samsung y Apple empezaron a contratar. Se realiza un re-hearing en la decisión de la institución de la 879. Básicamente, al principio no se le daba mucha importancia porque eran de un par o tres de argumentos sobre una patente en particular que se llama Hirayama. Pero ahí ya veías que iba a empezar el IPR y que podían terminar perdiendo la patente. El discovery, se realizó un discovery, fue bastante más largo de lo normal porque tuvieron que comunicarse con los tribunales de Estocolmo y la verdad es que ahí se lió bastante, sobre todo fue en la patente 993 esto. Y empezaron a surgir dudas de si se podía demostrar prior art con los resultados del discovery. Porque esta, la claim date, que hemos visto aquí del 25 de mayo del año 2000, pues no se pudo demostrar. El inventor, que se llamaba Magnus Wurz, pues lo tenía escrito en lápiz y no quedaba nada. Con lo cual, ahí ya empezaban las dudas. Y la hostia en la cara, por decirlo así, fue el 6 de julio de 2022, en el que los jueces nos dieron la derrota en la 993 y estuvieron de acuerdo con los argumentos de Samsung, Apple y Alphabet, que por cierto, disculpa, también se apuntó a la fiesta en el IPR. Y las decisiones para derrotarnos en la 993 fue que no se demostró Nexus entre la 993 y el Samsung Deal. Y eso fue, vamos, un jarro de agua fría porque básicamente teníamos el License Deal en que ya no te servía para nada. Básicamente, lo que hicieron fue decir, bueno, no, es que la tecnología CIFORCE, pues engloba varias patentes, por lo tanto, no se puede demostrar que la 993 esté ahí. Y por tanto, no hay Nexus, por tanto, no se ganaba en el Secondary Consideration y por tanto, invalidaron la patente. Pero ojo, porque se pueden hacer cosillas, lo vamos a explicar en la siguiente slide. Y mientras pasaba todo esto, la 879 ya se daba también perdida por la falta de Nexus, ya que los argumentos dialécticos, que hay muchos, que sí, drag and drop, el touch versus all light, el swipe, el flick, o sea, hay muchas cosas, que eso es muy difícil saber lo que iban a pensar los jueces. Y no tan solo esto, es muy subjetivo y además deberías de saber lo que habría pensado un experto en el año 2002. Con lo cual, es muy complicado y echar una moneda al aire, donde las posibilidades de derrota son muy, muy importantes. De hecho, la gran mayoría de los IPRs se terminan o realizando un settlement o se terminan perdiendo. Son muy, muy, muy pequeñas las posibilidades de victoria. Pero, hemos vuelto al optimismo, o sea, realmente, desde el re-hearing hasta la pérdida de la 993, pues fue dramático. O sea, la tesis pasó de ser muy, muy, muy buena a tener muchísimo más riesgo, posible menos potencial, con lo cual cambiaba, cambiaba totalmente. Pero ahora volvemos a la senda del optimismo. ¿Por qué? Al final, hemos ganado en la 879 contra Samsung y Apple y yo estimo que el motivo principal es por... Porque aquí sí que se demuestra en Nexus entre el License Deal y la patente, que fue el caso por lo que nos tumbaron la decisión en la 993. En el License Deal se muestra la aplicación 10 barra 315,250, que esa es justamente la aplicación que se muestra que está en la patente 879. Con lo cual, es muy, muy, muy bueno esta información porque se demuestra claramente el Nexus entre el License Deal y la patente. Y eso lo que nos hace es... No se sabe exactamente, pero yo creo que eso es la clave para ganar en el Secondary Considiation, demostrar commercial success y que, por tanto, la patente sea válida. Y si no es el Secondary Consideration, pues las cosas se complican bastante. Inicialmente vimos, sobre todo, el debate en Samsung y Apple del drag and drop versus glide y realmente, o sea, los oral hearings fueron bastante curiosos, cuanto menos. Teníamos a tres jueces, que, por cierto, son los mismos jueces en ambas patentes y el juez Howard pues era extremadamente agresivo con los abogados de Neonaut, pero mucho. Y eso en las dos patentes. Lo que pasa es que en el último hearing el mismo juez Howard pues terminó diciendo que entendía la diferencia entre el drag and drop y el glide. Y eso es muy beneficioso porque el juez que más en contra estaba de nosotros pues terminó dándonos la razón en ese aspecto. Pero, claro, el problema es que si ha sido la decisión basada en la diferencia entre el drag and drop y el glide, el Secondary Consideration pues queda en el aire, con lo cual no sabemos si los jueces han terminado de estar de acuerdo con nosotros en que hay nexus entre el license deal y la patente. Con lo cual deberíamos de ver el debate del flick versus el glide que es el que hemos visto en Google y en Google pues los abogados son realmente mucho mejores. Las transcripts ves que los tíos dominan se les ve muy tranquilos también en disculpas en los vídeos que se vieron y yo creo que el flick versus el glide pues es bastante más complicado que el drag and drop ¿por qué? Porque el mismo juez Howard pues si bien en la transcript de Samsung y Apple se veía que estaba al final de acuerdo con nosotros y los demás eran prácticamente neutros en el flick versus el glide hay un argumento que me pareció que es muy bueno y que no se puede demostrar o al menos he intentado hacerlo de todas las maneras posibles pero no he podido llegar a ninguna conclusión y es si en el N1 y en el E2 que son los teléfonos de Neonud donde se aplicaban las patentes si hubieras realizado un flick se habría activado la función y la interfaz se habría activado ¿por qué? porque si pasa esto realmente los argumentos que dieron Samsung y Google sobre todo el experto de Samsung que me gustó mucho como lo hizo el señor Bedeson pues podrían tener razón en que sea un movimiento distinto puede activar la misma función y que por tanto realmente es lo mismo para que nos sentamos el flick sería cuando tú entras en tu playlist en Spotify y bajas el dedo rápidamente pues para pasar de arriba de todo abajo de todo eso sería un flick que es un movimiento brusco rápido y el glide sería pues si estás leyendo un hilo de Twitter con tu móvil bueno un hilo de Twitter pero un documento de Word en tu teléfono móvil que vas bajando el dedo suavemente más o menos eso sería un glide para que nos entendamos y eso es importante porque en Peterson que es una de las patentes que han estado usando los abogados de Alphabet sobre todo se menciona un flick pero no un glide con lo cual si realmente termina por ser el mismo movimiento que implica la la misma función que se active pues eso nos tumbaría la la 879 en 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 contra de Google y que es lo que pasa que si tú pierdes la IPR contra Google esa victoria que hemos obtenido contra Samsung y Apple pues no termina de ser importante pierde toda la relevancia y aquí termina nuestra aventura bueno nos quedaría la 993 pero se tiene que demostrar para llorarte ahí y es muy subjetivo si si realmente se puede demostrarlo en mi opinión porque no tiene no implica que tenga un nexus con con la patente es decir las cosas pit up muy bien pero necesitamos ganar a Google y es erróneo en mi opinión celebraría la victoria porque aún no la tenemos ¿qué es lo que deberíamos ver a continuación? pues básicamente en unas semanas deberíamos de tener la Final Reading Decision que ya la podríamos ver en la 993 se atrasaron fue creo que fueron tres semanas pero normalmente estas cosas suelen ir más o menos rápidos ¿pero por qué? se atrasaron porque el Discovery los los documentos que se pudieron extraer del Discovery no se tuvieron en cuenta en la 993 con lo cual ha habido un Apple y se va a volver a empezar el proceso a finales del año de enero del año que viene con lo cual aún podemos ganar la 993 pero sabemos que si no podemos demostrar para llorar pues ahí hemos perdido en la 993 el día 13 de enero termina el plazo para poder presentar la decisión en Alphabet ya vimos el Final Hearing el 17 de octubre si no recuerdo mal y va a ser muy interesante la Final Return Decision que podemos extraer de Samsung y Apple ¿por qué? si se basa en el Secondary Consideration básicamente se aplica el mismo argumento que para Google con lo cual este debate del Flick versus el Glide no deberíamos detenerlo y por lo tanto la victoria está asegurada además son los mismos jueces además vimos algo muy interesante y es que Samsung Eso es muy interesante Martín que sean los mismos jueces no es algo baladí Exacto 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 y claro pero la diferencia es que si se basa en los argumentos dialécticos como en Samsung y Apple se centraban prácticamente el Drop y el Glide más cosas pero este era el correcto claro podrían decir no esta patente no te acepto que sea inválida por estos argumentos del Drag and Drop versus el Glide pero podría ser que pensarán otra cosa totalmente distinta del Flick versus el Glide porque son cosas distintas que eso tampoco termina de ser así es que la cosa tiene mucho tiene mucho que dar porque también ellos dicen que el Flick pues bueno puede ser cualquier movimiento más o menos con lo cual también podrían llegarse a entender que un Drag and Drop podría ser un Flick entre muchas comillas pero si se gana en el Secondary Consideration y la decisión es basada en el Secondary Consideration lo digo ahora pongo la mano en el fuego que hemos ganado el IPR y eso sería el maravilloso maravilloso porque cuando la 879 en junio del año pasado creo que fue pues pasó en on the merit pues estaba cotizando más o menos estos precios entre 5 y 6 dólares y llegó a subir hasta 12 ahora tenemos la victoria de Samsung y Apple y si ganamos también a Alphabet pues lo más probable es que veamos un movimiento similar y que pasemos de estos 6 dólares más o menos a los 12 si se basa en el Secondary Consideration si no pues bueno es echar una moneda al aire y a ver qué es lo que deciden los jueces pero eso es bastante bastante complicado de predecir y poder tener unas estimaciones razonables y si sobrevivimos en el IPR pues entonces sí que nos vemos en la corte del juez Alan Albright en Texas para Samsung y sería en California para Apple y eso sería bueno vamos o sea va a ser presentar el License Deal a Albright y estoy seguro que nos va a dar una victoria o vamos a ver un settlement de hecho justo ayer la U360 pues publicó un artículo de una decisión que es un tanto curiosa del juez Alan Albright y es que obligó a Google a emitir 20 millones de dólares para asegurar que podrían pagar el juicio es decir una empresa de un trillón de dólares pues según Albright no mostró evidencias suficientes para decir que el año que viene seguiría existiendo literalmente fue esto y esto curioso claro porque este tío o sea si tú te miras todas las decisiones pasadas que ha tomado o los consejos que les da a los abogados siempre le gusta ir muy al grano y no le gustan que los grandes abusen de los pequeños que es lo que se suelen hacer alargan el proceso todo lo que puedan para drenar financieramente al pequeñito y entonces pues terminar forzándole o que se retire que haga un settlement ridículo o lo que sea y Albright al final pues parece ser de los pocos jueces que está dispuesto a pelear contra las grandes compañías teniendo en cuenta que estamos demandando pues eso lo veo como algo muy 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 bueno y algo que también creo que el mercado no lo está viendo demasiado perdona Martín mientras bebes agua comentar por si hay alguien que está viendo el vídeo y algún concepto no lo entiende el settlement es llegar a un acuerdo forzar un acuerdo ¿vale? antes de entre las partes correcto correcto suelen ser entre un 5 y un 10% de los claims más o menos aunque si vemos un settlement con lo más probable es que yo creo que vamos a ver un settlement con Apple y vamos a ir a juicio hasta el final contra Samsung pero bueno depende también eso porque se tendría que realizar un nuevo discovery porque según Thomas Erickson Erickson perdón que fue uno de los co-inventores bueno fue el co-fundador de Neonode pues según ellos según él 20 ingenieros de Apple se fueron a sus oficinas para copiar las patentes y eso si se puede demostrar pues sería como tener el license deal pero contra Apple con lo cual también podrías demostrar que te han robado al final y por qué creo que la final written decision pues va a ser la final written decision básicamente es muy raro ver apelaciones en decisiones del IPR hay algunas pero es raro bastante raro además creo creo que si esto hay un apel y se le da la razón a Apple y Samsung pues al final terminaría yendo a la Supreme Court no estoy muy seguro pero creo que sería un escenario plausible y dudo muchísimo que esto termine en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos además si nos basamos en el secondary consideration seguro que no habrá ninguna apelación ¿por qué? para según Alphabet bueno según Alphabet y la gran mayoría para demostrar comercial success pues una empresa tiene que demostrar que ha sido muy innovador que ha vendido mucho etcétera etcétera y eso se suele usar o en ventas o en cuota de mercado y de hecho en los oral hearings Alphabet estaba diciendo que no hay ningún nexus que es imposible de probar que el secondary consideration no podrían demostrar comercial success porque básicamente su cuota de mercado era cercana a cero además vendieron muy pocos teléfonos con lo cual no hay comercial success y ese sería un argumento bastante bueno la verdad y normalmente es en lo que los jueces se suelen basar en cuota de mercado hay algunas pocas excepciones pero normalmente suele ser cuota de mercado pero claro si se basa la decisión en el secondary consideration ellos no pueden decir dos euros por unidad es muy poco con lo cual eso no es suficiente para demostrar comercial success ¿por qué? porque si pierden el IPR como todo parece indicar que lo van a hacer entonces ¿cómo van a ir a la corte de Alan Albright y decir no, no vamos a pagar dos euros por unidad porque nos parece demasiado si antes en la apelación pues estaban diciendo que dos euros por unidad es insuficiente como para demostrar comercial success o sea básicamente ahora Alphabet está un poco entre la espada y la pared a ver qué es lo que termina sucediendo pero las cosas pintan muy 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 bien ¿y cuánto debería valer Neonaut? perdón Antonio en caso que ganemos el IPR y aquí estoy contando tan solo la 879 es decir estoy contando que la 993 se pierde que me parecería bastante probable bueno con el Discovery tenemos posibilidades pero sigue existiendo mucho riesgo pero solo con ganar la 869 pues usando el License Deal en el que se ha aprobado el Nexus pues se habla de dos euros por unidad si eso le aplicamos a todos los teléfonos móviles que han vendido Samsung y Apple desde el año 2002 ¿cuántos teléfonos móviles se han vendido? un porrón claro y es multiplicar todos estos teléfonos que han infringido las patentes por los y además contra Samsung sería muy fácil demostrar travel damage ¿qué es travel damage? es que cuando se demuestra que tú has infringido una patente a consciencia los los claims se multiplican por tres es decir lo que tienes que pagar se multiplica por tres es decir para Samsung sería usar todas las unidades de dispositivos móviles que han infringido la 879 multiplicado por dos y multiplicado por tres con lo cual el upside es brutal y en mis estimaciones suponiendo que tan solo se han vendido un billón de teléfonos que seguro que no que se han vendido muchísimos más pues aún así a los precios actuales el upside sería de más del 1000% y si contamos que se han vendido 5 billones de unidades que no me parece nada exagerado y además se puede demostrar travel damage que yo lo veo muy factible pues el potencial máximo podría ser de un 18.000% con lo cual el potencial es terriblemente grande el mismo Grave que es uno de los abogados de Neonote en una carta en un email que envió Magnus Wertz y que se vio en el Discovery pues hablaba que el juicio valía aproximadamente unos 50 billones de dólares y estamos hablando de una empresa que capitaliza a unos 50-60 millones con lo cual el upside pues puede ser brutalmente grande y lo mejor de todo es que eso es contando tan solo Samsung y Apple Google está metida pero tan solo en el IPR lo más probable es que si pierden el IPR pues para darle las gracias Neonote les va a enviar una demanda y también van a demandarlos pero es que existe también los teléfonos LG existen los Nokia existen los Xiaomi etcétera etcétera existen muchísimas marcas más que se han vendido muchos más dispositivos en las que se podría demandarles con lo cual el potencial es muy elevado y además si ganamos en el IPR ninguna compañía va a intentar tumbar ya las patentes y por cómo se filtra cómo funciona la ley en Estados Unidos pues ganar en un en un en un caso te ayuda muchísimo en ganar todos los demás porque las decisiones de los jueces tienen muy en cuenta lo que ha pasado anteriormente con lo cual eso podría ser tochísimo porque podría ser un círculo virtuoso e ir ganando casos constantemente además que si recordáis anteriormente habíamos hablado que en el License Deal pues y en toda la tecnología GeForce pues se usaban otras patentes pues también se podrían usar estas patentes para para demandar a a tanto a Samsung y a Apple o a todos los demás de hecho Equitas cuando empezó a hacer su research se miró todas las patentes y decidió usar la 893 y la 879 para empezar porque eran las que tenían más posibilidades de éxito con lo cual las cosas si bien antes pues empezaron pintando muy bien después pintaban bastante bastante mal y ahora vuelven a pintar terriblemente bien incluso contando que Neonaut multiplicara por 10 los precios actuales y cotizara a 50 dólares pues si contamos que se han vendido 4 billones de unidad aún así incluso a 50 dólares Neonaut estaría cotizando a 17 céntimos el dólar y si le contamos que el Travel Damage pues aún así estaría cotizando a 5 céntimos el dólar con lo cual aunque veamos una revalorización brutal los próximos años pues seguiría estando bastante bastante barata a niveles técnicos obviamente se tienen que ganar los juicios y si vemos algún settlement pues yo creo que va a ser entre 30 y 40 dólares por acción más o menos contando tan solo que se realiza un settlement con una de las con una de las dos así que estaría por ver qué es lo lo que pasa finalmente obviamente aquí la incertidumbre sigue siendo muy muy elevada eso el 18.000% de revalorización no lo vamos a ver ni de coña o sea eso es para mostrar el potencial pero ni de coña estas dos empresas terminan pagando unos 50 billones o sea es que ni de broma pero es que da igual Neonaut está cotiza tan bajo que aún así sería suficiente como para que nosotros podamos tener algunos retornos muy muy satisfactorios cómo vamos a saber eso pues con el license deal una vez veamos la final retail decision de Samsung y Apple pues vamos a poder estimar hasta qué punto tenemos posibilidades de ganar y no sé si hay alguna pregunta Antonio porque vamos a ver por recapitular un poco para para los espectadores que lo estén viendo es decir la primera fecha que tenemos importante el primer ítem es cerca ¿no? Sí los dos están muy cercas la final retail decision no se publica nunca el horario de cuando se va a hacer pública yo estimo que va a ser en una semana o pueden ser incluso más semanas pero en tres semanas como mucho 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 ya lo tenemos hecho como mucho y después la final decision se debería de notificar para Google antes del 13 de enero del año que viene con lo cual lo tenemos ya ya y si en esas fechas vamos a saber si vamos a ganar el IPR o no y si ganamos el IPR es que nos vamos ¿a cuánto? 25 dólares por acción fácilmente yo creo que sí y otra cosa Martí es decir para alguien que diga hostia pues esto está súper bien yo siempre me hago la pregunta ¿por qué el mercado no lo está valorando? es decir si tiene tantas posibilidades etc etc debería estar cotizando más ¿no? ¿no crees? sí y no o sea tienes toda la razón en mi opinión sí pero eso es justo lo que ha pasado ahora o sea ya hace unos cuantos meses sobre todo este verano era muy bear con Neonaut y de hecho estuve vendiendo con lo cual el mercado pues no es que sea tonto y de hecho ha sido más o menos bastante eficiente entre muchas comillas reflejando el valor lo que pasa es que el mercado tampoco es tonto y las posibilidades de victoria en el IPR a nivel estadístico Apple Samsung y Alphabet son máquinas de ganarlos o sea al final tienen los mejores presupuestos los mejores abogados pueden pagar los mejores salarios a los expertos y tienen muchísima experiencia se conocen todos los tribunales o sea realmente es complicadísimo ganar el IPR contra estas tres empresas tan grandes y tan poderosas y con tanta experiencia con lo cual el mercado yo creo que es listo siendo cauto porque las posibilidades de derrota aquí pues no son pocas y si perdemos básicamente nos quedaría tan solo el negocio de Neonode que tiene actualmente que es una mierda básicamente al menos tal y como está yendo ahora o sea parecía que al principio iba muy bien crecía esa triple dígito no tenías deuda tenías unos 20 millones en caja pero luego que si con los lockdowns de China la supply chain destrozada ahora la inflación disparada pues el negocio lo ha hecho terriblemente mal además siempre te prometen que tienen una pipeline en que van a empezar a desarrollar nuevos productos pero bueno seguimos esperando así que si perdemos el IPR nos quedaría tan solo el negocio no habría ningún juicio y la caída sería de un 80% 70% fácilmente con lo cual yo creo que el mercado es listo siendo cauto donde espero que vayamos a ver el boom final es en la final written decision es decir una vez sepamos a ciencia cierta si se ha basado la decisión en el secondary consideration entonces es que pongo la mano en el fuego que ganamos en alfabet también que aún así podríamos perder pero es que son los mismos jueces y que vas a hacer contradecirte a ti mismo no tiene muchísimo sentido o sea no veo cómo podríamos perder las posibilidades nunca son cero pero yo creo que el mercado está siendo cauto esperando y oye una vez salga esto como el pastel va a ser tan grande realmente no te importa perderte un 70% porque es que si si ganas el IPR es que vas a ganar muchísimo más con lo cual yo entiendo perfectamente que el mercado esté siendo cauto dicho esto yo he estado ampliando porque cuando se publicó la noticia pues empezó abriendo creo que tan solo un 10% lo que me parecía completamente absurdo terminó subiendo un 50% ahora ha vuelto a caer pero bueno ahí estamos yo entiendo todos los motivos la verdad porque el mercado es cauto pues fíjate Martí voy a compartir una pantalla porque casualidades de la vida todos nuestros espectadores saben que estamos ahora en el curso de opciones y cuando grabamos que lo van a ver los alumnos todavía no lo han visto grabamos una sesión práctica de cómo comprar opciones y tal para en Interactive Broker fíjate que una de las compras de call que hicimos fue precisamente Neonaut explicando precisamente oye que puede ser es que yo me lo estás contando y es que veo el producto ideal la compra de call precisamente de Neonaut tal cual fíjate aquí nosotros la compramos y bueno esto es una cuenta demo ¿vale? obviamente como podéis ver hay una cartera de un millón de dólares esta no es la mía la mía es mucho mayor ¿no? pero fíjate la call de Neonaut nos compramos y estamos ganando 1700 bueno esto es demo pero fíjate estoy viendo no sé si ahora al estar grabando por la mañana nos va a dar datos ya porque pero Neon una N ahí puede ser muy buena ha subido cuando hicimos esta compra estaba tres y pico lo grabamos hace un mes pero fíjate Martín no me da más fecha del 21 de julio del 2023 ¿tú crees que es suficiente? que ahí se habrán resuelto todo claro o sea es que yo creo que sí o sea yo creo que esto en enero lo tenemos las mejores yo creo que van a ser las de abril por si vemos una piel o una cosa así pero es que los strikes ¿cuáles son? es que lo veo ah mira los strikes son 2.5 5 7.5 y 10 el de 10 el de 10 está vamos hay una acción que tiene mucha volatilidad implícita luego no son caras las compras de call pero el que diga oye pues yo quiero estar expuesto a que explote es que es un ejemplo de manual de un tipo de compra que nosotros comentamos de opciones que es como a mi me gusta hacer las compras de call con empresas muy asimétricas oye pierdo la prima ya está hago una inversión porque al final si si quedarme con las acciones y pierde el juicio pues ya lo estás comentando tú no tiene mucho sentido y y fijaros pues a 0.55 pues aquí te puedes exponer bastante bastante si el que quiera decir oye voy a echarle no sé mil dólares a esta a esta jugada sabiendo que hay mucho riesgo de que se quede en nada pero bueno si sale bien la flauta con mil dólares compras muchas te estás exponiendo a muchas muchas acciones pues mil dólares pues si está a 0.55 bueno pues es echar las cuentas pero vamos fijaros el tema es la volatilidad que obviamente el mercado no es tonto y sabe que aquí tiene tiene mucha tiene mucha volatilidad por todo lo que está comentando Martí tiene mucha incertidumbre la empresa de de lo que va a pasar muy bien pues oye Martí eh lo dicho muchísimas gracias por haber estado con nosotros además el agradecimiento es iba a decir doble yo te diría que triple porque porque habéis visto que ha hecho un esfuerzo ímprobo porque está con con un resfriado bastante grande que no le permitía hablar y encima de pasarse por el canal pues hoy día de fiesta así que Martí muchísimas gracias eh si alguien no conoce eh eh a Martí bueno pues ahí lo estáis viendo lo podéis seguir en análisis de inversión el otro día estuvo Albert Mendoza con nosotros también compi tienen un podcast tienen un software que están sacando para gestionar carteras que ya lo comentó el otro día Albert y bueno Martí eh hazte un poco de autobombo el que te quiera seguir ¿cómo lo puede hacer? aparte de lo que yo estoy diciendo nada a ver yo de hecho es todo lo contrario o sea eh recomendaría para tenerse la historia que sigáis a Félix Lidberg quien quien es el el líder y ha hecho un trabajo muy bueno pues actualizando sobre todas las las noticias además muchos de los documentos por ejemplo como son los que son de los juzgados pues están en Pracer que que es un coñado tenerlos ahí de pago porque necesitas una tarjeta americana o sea es un proceso que es que es es terrible y y muchos de los documentos que publica pues eh están ahí metidos o sea es un must seguirle también obviamente tenéis que seguir a los locos que creo que también habéis hablado de Neonote por aquí si no recuerdo mal sí Edgar ha comentado algo o lo mismo de las calls en su curso porque es que es la mejor forma de jugarlo pero vamos de lejos en mi caso soy hipócrita y tengo acciones más que nada porque no quiero eres consecuente no soy hipócrita porque es que sé que al final lo mejor es jugarlo vía calls pero yo no no quiero jugármela y mira si me como un menos 80 me da igual pero no quiero que por cualquier retraso termine por ganarme la fiesta o algo ese es el problema ese es el problema de las calls sí y nada pues muchísimas gracias por invitarme es un placer estar aquí y siempre me lo paso genial así que muchísimas gracias Antonio y a todos los locos porque estáis haciendo un trabajo muy 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 bueno pues muchas gracias Martí y muchas gracias a todos los que estáis viendo el vídeo ya sabéis os recomendamos os pedimos más bien que le deis a like os suscribáis y para que tengamos la fuerza de traer a invitados tan de lujo como Martí un fuerte abrazo y de nuevo muchas gracias Martí hasta ahora chao chau 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 chau